Música Pocos eventos generan el ambiente de una final como la copa con Mevó Libertadores después de tanta lucha y dos equipos que quieren la gloria No se vayan a mover de donde están Música Para que no queden dudas, Paraíso se juega hoy La condición de leyenda se gana en los 90 minutos que vienen La final de la Copa con Mevó Libertadores con dos equipos que lucharon para llegar acá Mario Kempes y Fernando Palomo con ustedes Flamengo contra el Atlético Paranaense La verdad que estos dos equipos han demostrado durante todo el campeonato que han venido haciendo las cosas de la mejor manera Y esta final de la Copa con Mevó Libertadores para mí va a ser una de las mejores Música Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo una de las características del fútbol moderno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido pero si te puede ganar el partido muy temprano si te surte efecto y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy el dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas esto genera mucha ilusión y esta es la forma de la fuerza Ahí está el pistazo inicial Arrenca el partido Y nos ponemos las pilas Mirá como sigue con la pelotita atada Ahí le regalaron Ni siquiera una mantita le dieron Para guardar el peluche Frenando ahí el ataque rival Ahí tiene con quien apoyarse Fácil la pelota por el cortiro Con este juego lento y cansino Se están metiendo solitos en una trampa Qué bien se le marca Cayó bien el centro al área Pero está marcado Centro que queda en el rival Pero no le deja en el peligro Están pidiendo a Grito que le pegue Palón desviado y por arriba del travesaño Y el referí queda activo de esquina Prefiere jugar la pelota corta Esta pana le están diciendo que no a la pelota Bueno a mover la pelota otra vez desde el córner Lo hacen corto Atento que va para adentro El arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez El arquero que acaba de regalar la pelota al contrario ¡Qué golazo acabado! El estadio es una fiesta No se van a cansar de ese elemento Bueno señores Esta jugada se la vamos a tener que poner Aquello que es el arquero Porque la equivocación del arquero Se le vuelve contra Y casi Le hace mi gol Y es que seguimos con el partido Le pega con fuerza Directo al travesaño Bueno y esto no pudo ser Hasta ahí llegó Me parece que este equipo Le va a tener que hacer un monumento a este arco Porque no hay forma de que la metan a él Mantiene la pelota y se acerca Y cambia de posesión ante el ataque Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación Entra solo, se quita el rival Y los deja desbazamados Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Yo no sé qué va a hacer este equipo Para dar vuelta a este resultado No se les ve No se les ve a la hora de definir Que tengan las ideas claras Con la posición de la pelota Pero la hinchada quiere ver algo Ando en centro Le dio horrible a la pelota Y es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Sin distracciones Bueno, vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Sigue sin parar Gana Terreno Pero no, perdieron la pelota Cuidado que se quita un posible contraataque Y hasta acá terminó todo Una lástima Buena pelota entre líneas Hay chance Tremenda posibilidad Lo que se viene Y lo hacemos Y después de haber conseguido el empate Me imagino que esto No va a querer que terminen así Van a salir A buscar el triunfo Ahí tenemos la repetición de un balón Metido en profundidad Para el peligro Y depende de la distancia que estés La podés colocar o pegando fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Y la pizarra por ahora Uno a uno Le queda todavía media hora El compromiso Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Ahí la tiene para hacerla Muy fácil El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Se pueden abrir posibilidades acá Pero ha sido verdaderamente magistral La recuperación de la pelota Sin dificultades Le regalaron el balón Continúa con el esférico Se escapa de su marca Ha bloqueado Viven el balón Pelota que se va lejos Y a la tribuna Y está todo preparado Para que se realice el cambio Se están metiendo en el último tercio Con la victoria en la cabeza Se queda la bocha En pie del rival Y con esto Se desactiva la alarma Tiene la pelota Va al ataque ¡Me pega! Pero la arquero ataca esa Muy bien Fácil Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Este pase tiene potencial ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Bueno, estos dos entrenadores Como cuando estás jugando al FIFA Y de repente le mirás el control al otro ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Los dos hacen el cambio al mismo tiempo Bien pasado este balón Acá hay peligro Atento que se viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Golamero! 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 Y la verdad es que estas cosas En los partidos No las vemos muy seguidas Fijate que La mala ubicación del arquero Permite que el equipo contrario Marque con toda la tranquilidad del mundo ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El pitazo final ha sonado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡CAMPEONES! ¡Díganlo fuerte! ¡Grítenlo! ¡CAMPEONES! ¡Qué razón tener Fernando! Realmente no veían la hora De que sonara el silbato Y este llegó Un gran cierre De una temporada espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora Todo es fiesta Es gigantesco el escenario Que han montado Para que estos cubadores Puedan caminar sobre él Y juntos festejar El premio A un gran trabajo Realizado durante todo este torneo Se camina un recorrido Se camina un recorrido Esperando llegar Hasta este momento Tratando de construir Y edificar Un equipo Que pueda Con voluntad de reunida Llegar hasta el final Y conseguir un resultado Que los lleve hasta acá Pues acá están A las puertas De levantar un trofeo Que llevarán a sus vitrinas Y que con él Decorarán además Una historia Que ya es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir de lo que ahora Estamos viendo Ahí están los jugadores Mostrando el trofeo A la tribuna Que también los hinchas Forman parte de este éxito Se han convertido En ese jugador Que necesitaron En momentos fundamentales Del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas Se empujaban Cuando más lo necesitaban Los jugadores Ahí están Presentándoles también El éxito A quienes han trabajado Por él Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo Ha ganado copas Y ahora Queda inmortalizado De una imagen Que quedará grabada En la historia Señoras y señores Pasen adelante Que arranque el partido Balón desviado Y con el ritmo Del traveseño Y el referí Queda tiro de esquina Le va a pegarle Esta pana Le están diciendo Que no a la pelota Bueno A mover la pelota Otra vez Desde el córner El arquero El arquero que apenas Se la acompaña Con la mirada Sí Se mostró seguro Y tuvo suerte Esta vez El arquero que acaba De regalar la pelota El contrario Que golazo es clavado El estadio es una fiesta No se van a cansar De celebrar Buena pelota Entre líneas Hay chance Tremenda posibilidad Lo que se viene Y lo va a hacer ¡Gol! Lo empata en todo Y después de haber conseguido El empate Me imagino que esto Pelota que se va lejos Y a la tribuna Y está todo preparado Para que se realice El cambio Este pase Tiene potencial ¡Qué cerquita!